Esto era parte del delta del río Colorado, una laguna salada que hoy es un desierto. En esta zona del noroeste de México, la mayoría del pueblo cucapá, como Samuel, vive de la pesca. La sequía, que inició hace tres décadas, se ha agudizado en los últimos años y el nivel de los afluentes es mínimo. Los cucapás se reconocen como la gente del río, pero sin ese sustento muchos han tenido que desplazarse a la ciudad. Sí, ha afectado mucho la falta de agua porque ahorita hay muy pocos peces. Y pescadores ya no hay muchos tampoco, porque ya se hemos contado los que hay, porque como se acaba el agua, pues se acaban los pescados también, se van. De la población de 20.000 cucapás solo quedan alrededor de 800. Varias presas hidroeléctricas de Estados Unidos retienen gran parte del cauce del río Colorado que antes desembocaba por este delta. Mediante tratados binacionales y por la presión de organizaciones ambientales, en ocasiones el vecino del norte ha soltado ciertas cantidades de flujos. Pero como explica una de las promotoras tradicionales, no se alcanza a llenar los cuerpos de agua del territorio cucapá. Pero no llegó a la comunidad realmente el agua, a la parte que estamos nosotros cerca del brazo del delta del río Colorado, ya que esta agua que llegó en el 2021 se fue al mar. Agarró otro cauce, entonces no tuvimos ningún beneficio, realmente no hubo beneficio para los pescadores. Muchos tuvieron entonces que dedicarse a la pesca de corvina en el mar. Pero cuando en el año 93 decretaron el Alto Golfo de California como reserva natural, de nuevo fueron despojados de su recurso y forma de vida. Yaciel es de los pocos jóvenes que todavía trabaja para preservar la cultura y los derechos del pueblo cucapá. También empiezan otros tipos de conflictos cuando se inicia lo que es la reserva de la biosfera del Alto Golfo, pues la cual se fue limitando más nuestro territorio, bueno, nuestras áreas de pesca. Incluso pues hubo miembros del pueblo cucapá que fueron encarcelados. Antes, esta zona árida estaba repleta de sauces y álamos. Con su corteza cosían faldas, pero esa tradición está a punto de desaparecer por la falta de árboles. Yaciel quiere recuperarla para evitar que se pierda identidad. Frente al abandono institucional, tanto él como la mayoría del centenar de pobladores del mayor desconfían de la propuesta del gobierno de Baja California de crear un área protegida a lo largo del río Colorado. El representante estatal nos habla de las posibles ventajas. A una certidumbre de protección de esta área, tanto de flora, de fauna, y aparte acceder a proyectos gubernamentales, inclusive el área natural protegida, al momento de crearse se hace como un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de las personas que habiten ahí. La necesidad del pueblo cucapá, sin embargo, es el agua, que México destina en un 90% a la agroindustria. Ante la sequía, desde 2012, varios acuerdos binacionales han estipulado una compensación de Estados Unidos por dejar de enviar agua. Los agricultores, sin embargo, desconocen dónde han ido esos fondos, ya que no han visto mejoras en infraestructura. Así lo indica el experto en cuestiones hídricas, Alfonso Cortés. Asegura, además, que la mayor parte del agua está gestionada por el Distrito de Riego 014, un organismo privado de usuarios agrícolas señalado por acaparamiento y especulación. Porque el Distrito de Riego, que es un concesionario y que en sus cláusulas dice, pues tú no puedes vender agua. Sin embargo, en años recientes, como que se ha rebasado esto. Entonces, las cabezas de la SRL, de los usuarios, pues hacen negociación directa con el gobierno del Estado. Negocio y escasez de agua que amenazan con agravar conflictos en el noroeste de México y extinguir al pueblo cucapá. Está en discusión el proyecto Tres Mares, que contempla trasvasar el agua del mar, el Alto Golfo, hacia Estados Unidos. El gobierno mexicano lo vende como una forma de regenerar la región. Sin embargo, la comunidad cucapá sabe que esos calces no le traerán ningún beneficio. Al contrario, la desalinizadora y el basurero previstos terminarán enviando los desechos a su territorio ancestral.